Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Pues en este video les dejare el vlogs que hice hoy Que basicamente vine a visitar a mi mamá aqui en Escuintla No se lo pueden perder, ahorita lo colocare Y no olviden suscribirse y activar la campana para que no se pierdan de mis videos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video